Buenos días mundo, soy Martín y bienvenidos a mi canal un día más. Les voy a presentar ahora a Luca. ¿Cómo estáis, Luca? Buenos días a todos del mundo y desde Milano, ese todo. Bueno, con él hablo en mezcla de español e italiano. Por la mañana he tenido clase online, tuve como la presentación y quería grabar ya porque estoy haciendo mi primera pasta en el piso. Le queda un minuto así que ya he bajado el fuego. Y eso, que yo en mi vida he cocinado poco, o sea, esto literalmente es como la primera pasta que hago solo para comer yo y todo. Aquí está la pasta. Bueno, ya estoy con Miriam otra vez. Otro día, otra nueva aventura. Ya estamos un día más juntos. Y vamos a coger el bus porque nos vamos al centro. Hace un calor, creo que todos los vídeos, bueno, como los primeros que hice cuando fui a Madrid, siempre ha salido de calor. Yo no sé Madrid-Milán, sino que en Galicia este calor no hace en septiembre. Que nos vamos para el Duomo, que es la plaza central de Milán, donde está la catedral y todo eso, que ya lo veréis. Y bueno, si buscáis Milán en internet, lo típico que sale por ahí. Bueno, habría que meter el ticket este, que nos quedan nuevos viajes aquí, pero con esta fuera de servicio y no entra, no pasa nada. Bueno, hemos salido aquí del metro y ya salimos directos al Duomo, que es eso, la catedral de Milán. ¡Ah, el sol otra vez! Voy a morir. Es que vamos con la mascarilla negra, me aso de calor. Italia es preciosa, de verdad. Lo que llevamos aquí yo flipaba con todo, en plan, la comida. Pero mirad, qué chulo. Un día esto subiremos, no sé si hoy, pero yo había subido la otra vez que vine. Hemos entrado al Guest ahora, porque como que a Luis Vuitton y a Gucci nos da un poco de palo entrar. Bueno, pues hemos salido del Guest y me he comprado una camiseta. No pasa nada, hemos ahorrado toda la cuarentena, hemos estado no sé cuánto tiempo ahorrando, pues eso. Aquí está la camiseta, ya me la pondré algún día de estos. Y esto, muy chula. Bueno, ya nos estamos yendo del centro, Miriam. Sí, sí. Para probarlo. Aquí lo brutal es que de repente vas andando y te encuentras esto en medio de la calle. A mí. A Miriam, un monumento. Bueno, estamos aquí en el balcón de Miriam. Hemos subido sushi que hemos comprado y que cenaremos en un ratillo. Y creo que este vídeo va a ser en plan más weekly, porque el de ayer eran dos días, pero fue el de llegar y grabé más. Y este yo creo que haré como un poco cada día. Pero bueno, iré grabando las cosas diferentes que hagamos y eso. Bueno, pues ya estamos cenando, llegamos ahí fuera del balcón como... Dos horas. No sé, muchísimo tiempo estamos ahí hablando de la vida. Nada, yo creo que ya dejaré de grabar por hoy y mañana, pues con lo que hagamos, pues lo grabaré también. Bueno, ya es el día siguiente. Ya hemos acabado por hoy nuestras clases, o sea, lo de hoy ha sido otra vez el segundo día de presentación. Y nos han enseñado cómo entrar a las clases online y todo el rollo. Y cómo ver los horarios de las clases y tal, y que algunas empiezan en octubre, otras en septiembre. Que bueno, realmente no empiezan las clases hasta la semana que viene. Pero bueno, viene muy bien para ir empezando y poco a poco ya meternos en las clases. Y bueno, yo ya me he vestido, que saldremos a hacer algo ahora en un ratillo. Bueno, al final me he entretenido haciendo cosas de la uni. Tenía como que organizar las asignaturas y varias cosas de la uni. Y enviar papeles del Erasmus que tiene que firmar. Hay unas varias que varían, depende de la universidad, así que tampoco os lo voy a enseñar porque no quiero dar el tostón con documentos. Cuando al final, cada uno cuando se vaya de Erasmus tendrá que hacer cosas distintas. Pero bueno, principalmente es que me firmen un certificado de que estoy aquí, los de la universidad. Y ver que todo lo del Learning Agreement, que se llama, que es como un documento que sale en las asignaturas que voy a hacer aquí. Con las que me convalidan en España. Que lo he cambiado como 100 veces. O sea, si os vais de Erasmus es algo que vais a tener que hacer muchísimo. Hasta que esté perfecto para que os convalidien todas las asignaturas, todos los créditos y todo. Bueno, un día más, ya es el día siguiente y estoy aquí con Miriam por la calle. Y estamos yendo a cenar a Nabili, que es como una zona que está aquí cerca. Es como que tiene unos canales que están como ahí en el agua y al parecer tiene bastante vida nocturna. Tiene muchos restaurantes con lucecitas y cosas. Entonces hemos dicho, vamos esta noche. Y nada, no he grabado nada de ayer por la tarde ni de hoy durante el día. Porque es que realmente no hemos hecho mucho. O sea, hemos hecho cosas de la una y tal. Bueno, pero sí que allí ayer por la noche fuimos a cenar con otra gente de Erasmus y tal. Pero me da mucho palo grabarlo, así que no lo grabé. Porque era ganar a otros españoles que estábamos conociendo. Pero bueno, otra vez cuando coja más confianza como con los del piso, ya les grabaré. A ver, ¿qué has visto ahí, Miriam? 800 pesos de vino. Increíble. Pues ese para nosotros. La Toscana. Que nos vale más que lo que pagamos al piso al mes. Bueno, que tenemos aquí un plan. Que vamos, parece que somos aquí mario y mujer, pero la verdad que no. Más te gustaría. Ay, ay. Ya nos ha llegado el platito y en mi caso he pedido una cotoleta a la milanesa, que viene siendo una milanesa de ternera. Y Miriam se ha pedido un risotto a la milanese y un espumoso champán para celebrar aquí los primeros días en Milán. Bueno, nos hemos comprado un heladito, que ya no lo estamos acabando, pero tenía como forma de flor y la cena buenísima, la verdad. Increíble. Un poco cara, pero de repente un descuento del tenedor se saca y nos han dado, sí, una copita gratis y de todo. Hace que muy bien, nos han visto aquí pobres de Erasmus y muy bien. Bueno, ya está el día siguiente y Miriam y yo continuamos nuestro turisteo. Hemos venido a comer al Parco Sempione, que es como un parque típico aquí de Milán, el más grande de todos. Y aquí a la entrada está el Castello Sforchesco, se llama. Es muy chulo, pero nos hemos dado cuenta que está como todo en obras en Milán, o sea, es muy fuerte. Por hacerte perder el tiempo. No sé por qué ponen Beret en una cafetería de Milán. Bueno, Miriam se ha hecho como 80 cuentas de varias motos que hay por Milán. Yo me haré de bicicletas porque no tengo el carnet de moto ni de coche, ya me lo sacaré. Vale, la vamos a coger. Bueno, yo me he cambiado de camiseta ahora mismo, o sea, la tenía para lavar, pero bueno, me la pongo ahora esta media hora y luego la he hecho lavar otra vez para dar inicio a esta etapa de Erasmus para subir a Instagram y ya notificar a la gente que estoy aquí oficialmente con un textito o lo que sea. Vamos a ir al Duomo, que está aquí al lado. Es súper guay, o sea, la ciudad me está encantando. Ya estamos aquí en la galería esta del otro día, la Victoria Manuel. Esto es súper guay. ¿Aparcado? Estoy llevando a Miriam a una cosa que me acordaba de la otra vez que vine y ahora al verlo me acordé. Uy, perdón. Y es como que hay un agujero aquí y que la gente como que si metes el pie y das una vuelta, mira, lo vais a ver ahora. Es como que te da buena suerte, ¿sabes? Y aquí están aquí. ¿Cuántas metas hay que dar? Nos hemos sentado aquí en una fuentecita. Ahí Miriam está apoyado abajo. A beber, pero beber Coca-Cola, ¿eh? Y yo mi granizado que ya me ha acabado. Y una cosa que os quería decir es que si de repente me veis sin mascarilla es que no es subleatoria hasta las 6 de la tarde. Creo que ya lo dije antes, pero bueno, intentamos ponerle mascarilla todo el rato, pero ahora estamos bebiendo. Pues no, yo ya me ha acabado mi granizado. O sea, la gente está como bastante relajada aquí, pero porque creo que no hay tantos casos y la situación está mejor que en España ahora mismo, la verdad. Bueno, ya hemos cogido otra moto y nos vamos pa' casita. Me he comprado un ambientador del Zarajón porque quería pa'l cuarto y eso. Bueno, ya hemos llegado a casa y debo contar que hemos llegado con el 1% de batería de la moto. Al límite hemos llegado. Bueno, hemos vuelto a casa, me he duchado, me he vuelto a poner la camiseta de antes y ahora vamos a cenar, que tenemos aquí pizzita que hemos comprado, que hay una pizzería aquí al lado que se llama así, Passione. Y son pizzas baratas y muy buenas porque es Italia y aquí está Luca. Hola, hola. Hola, muy bien, ven. Y van a venir amigos de Luca ahora a cenar y eso. Hola, un día más. Desde el último que grabé han pasado dos días. Es que ayer estuve editando todo el día el vídeo que se está subiendo. Bueno, ya lo dejé subido. Se publicará hoy a las 8. Venía por el camino en el coche haciendo la miniatura y todo porque aún no había acabado. Porque ayer por la noche hicimos fiesta. Bueno, fiesta. Otra reunión Erasmus, que estamos todo el día, pues, reuniones Erasmus, no queremos promover la fiesta. Y diréis, ¿dónde estás Martín? Pues estamos en el lago Maggiore, se llama. Es un lago aquí al norte de Italia. Estamos justo muy cerca de Suiza, casi la frontera. Como veréis, o sea, es increíble. O sea, veníamos en el coche viendo, bueno, unas vistas que flipas. Y nos ha traído Luca, nuestro compañero de piso italiano. Venía a hacer hoy windsurf con su hermana, que está aquí, Eli. Porque tenían un curso de esta semana y para la que viene. Y nos dijo si queréis veniros y nosotros mientras estamos en el curso de windsurf os quedáis por aquí por el lago, así que nos hemos venido a morenear. Hemos venido a comer, Luca y su hermana ya se han ido a hacer windsurf. Oh my god, hay que estas unas vistas que flipas, tío. Esto es brutal, la verdad. Bueno, pues llegamos aquí en el lago toda la tarde, la verdad. Son ya las 6 casi y en dos horitas sale un vídeo. Ya he dejado subido y todo y ahora estamos como retocando la miniatura porque es que quiero empezar como a hacer miniaturas distintas para esta nueva etapa del canal. Y claro, este es el primer vídeo que subo, entonces quiero que sea más llamativa y más chula, pero también para que la suba más gente. Renovar, ¿sabes? En plan que queden vídeos chulos y esas cosas, aunque al final son los mismos vídeos porque soy yo hablando y contando mi vida como siempre, yo lo siento. Es una maravilla esto. Bueno, ya es el día siguiente y creo que voy a dejar ya el vídeo por aquí. Mañana empiezo las clases online, ya por fin. Creo que empiezo como dos clases y luego un curso en el que me he apuntado que es Virtual Talent Boosters, se llama. Cotenciador de talentos virtuales, o sea, no sé, era como un curso gratis que nos dan en la uni. Y luego en octubre empiezo otras cuatro clases, o sea, hago seis y luego el curso este. No creo que grabe vlog de esta semana porque va a ser un poco repetitivo ya porque ya estoy entrando en rutina. Que nos vemos la semana que viene, el domingo que viene a las ocho de la tarde. Por ahora estoy cumpliendo con los vídeos semanales, así que estoy bastante contento con eso. Y nada, que ya nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Si os ha gustado este, dadle a like, suscribiros si no estáis suscritos y eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.